Hermes Wiener, junto a Margarita Stolviser, visitó el partido de Lomas de Zamora en el sur del conurbano bonaerense. Durante una recorrida por el Hospital Municipal Oscar Allende, Wiener y Stolviser escucharon los reclamos del personal por sus precarias condiciones laborales, la falta de profesionales y las dificultades con las que se enfrentan a diario para prestar un servicio de calidad a los vecinos de Lomas de Zamora. A continuación, Wiener se trasladó hasta la Escuela Normal Superior Antonio Mentruit, donde recorrió sus instalaciones y dialogó con los directivos y docentes. En esta escuela, con más de 100 años de vida, fue maestra nada menos que una luchadora y militante de los derechos humanos y parte de la historia del Partido Socialista y de la Argentina, Alicia Moró de Justo. Wiener y Stolviser descubrieron una placa recordatoria de su paso por la institución junto al mural La División Perdida, que recuerda a los estudiantes de la escuela desaparecidos en la última dictadura. Al término de la recorrida, Wiener llamó a fortalecer el Frente Amplio UNEN y trabajar por un país con más inclusión y más igualdad. Con la obligación de crear una nueva sociedad con valores, con defensa de las instituciones, con nuestro apego a los colores de nuestra bandera. En fin, lo que hacen a la nación, cómo nos identificamos y cómo creemos que se pueda avanzar en un país tan difícil como Argentina, pero tan necesario de que haya un cambio en la conducción política del país. ¡Gracias!